Estamos aquí con Graciela Doñate, diríamos que es la que siempre está con todo el grupo de gente que ha traído, que ha formado con la campaña al hombro de donación de órganos. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, muy bien, muy expectante. Expectante porque además... El día previo es como, y encima mañana empieza el Mundial. Entonces estamos ahí, ¿viste? Todos disfrazados. Sí, intentando de que nadie se lesione en el servicio porque somos pocos. No, pero muy expectante. Estábamos hablando con Graciela. Bueno, una seguidilla de cosas feas, de accidentes, muy difícil en lo personal. Y uno no, justamente yo estuve de guardia el domingo y es muy difícil el no involucrarse. Si bien uno cuando actúa o está en la vorágine de tener que actuar, pero nos pasó a todos que tipo 8, 9 de la noche nos cruzábamos o sea, había un silencio que es muy característico en el hospital cuando después de vivir guardias como estas, ¿no? Muy fuertes. Entonces, que te entendés con la mirada, que baja, la adrenalina baja, pero aflora lo emocional porque uno no deja de transpolar en hijos. En sus hijos, en su familia. Tal cual, ¿viste? Vos decís, qué loco, mirá si me pasa algo y dónde queda mi hija que queda sola, que en una ciudad que los chiquitos estos obviamente no conocían a nadie. Estamos hablando del accidente donde quedaron los dos nenitos internados acá y que bueno, me contaba, salía una, salía otra, comprarle cositas, juguetes. Eso también, la calidad humana del personal, mucamas, enfermeras, obviamente los médicos, pero la mucama y la enfermera que es la que más está en contacto, la contención que le dieron a esos chicos era... Todavía están ni... El camillero. Están internados. Están internados. Bien, no sé si creo que pasaban de terapia a piso, pero bueno. Bueno, todo esto que moviliza y que como siempre nos ha inculcado Graciela en esas situaciones donde a veces no hay familiares, como en este caso... Y dejame que te diga, cuando... Esto, no sé si es una infidencia, obviamente le saco sangre, le hago el grupo, grupo y factor. Un nenito A negativo, el otro 0 negativo y el padre A negativo. Desesperación. Tenía todo. Claro, porque es el grupo más difícil de conseguir. Teníamos, lo primero que uno hace mientras está haciendo el grupo, acá atrás están las heladeras, date vuelta y mirar la heladera, a men de que creer que se haga positivo, porque no sabés la fuerza que haces para que no sea negativo. Y enseguida la coordinación con el sanatorio, la clínica, ver cómo están, avisar del accidente. Pero ahí es cuando vos decís, tuvimos la colecta de... Hacía dos días que habíamos tenido la colecta del campus universitario. Y eso salvó. Y salva. Entonces, wow, te sentís con espalda. Claro. Darte vuelta y ver en esa heladera. Hicimos así, digo, 4-0 negativo, 3-A negativo, bien, listo. Para zafar el momento. Para ahora, si seguía necesitando, lamentablemente, no se necesitó más. Bueno, pero ya podríamos arrancar. Eso hace tomar más y más conciencia de que mañana hay que ir. Esto del teatro que le da una impronta diferente, para aquellos que, bueno, les da como cosita entrar al hospital, el olor, hay gente que... Por situaciones... Recuerdos tristes. Claro, recuerdos tristes. Y esto que es tan novedoso lo del teatro. Tal cual, yo me acordaba hoy cuando venía para acá, 8 años hace ya, la primera fue en el 2011. Ay, cuando dijimos la primera era una locura. Era una locura, te miraban... Pero en un teatro, iban a sacar sangre. Hasta los mismos del teatro nos miraban como... Es algo incopatino. ¿Qué iban a hacer esta gente? Y hoy es tan normal y tenés la gente que te dice, yo dono en el teatro y en la cámara. Ya lo tienen asumido. Son sus... Con 3 a 4 donaciones por año, se considera donante voluntario. Pero con 2 estamos chochos nosotros. Y tenemos... Y la gente va y le decís, última donación en la cámara. Última donación en el teatro. Se fijo. Claro. La gente lo espera. Y este año coincide, esta colecta, cuando se inicia, se hace por el Día Mundial del Donante de Sangre. Que coincide mañana. Que mañana coincide. Hacía mucho que no nos gustaba porque... Por los días, porque también nosotros, como siempre decimos, dependemos de Mar de Plata y coordinamos con ellos el envío. Y este año fue muy gracioso porque... Bueno, el jueves. Bien. Y entrar avisando. Cuando después nos contaban Balcarce, Azul, dice, no, no, ya ustedes hacen esas colectas y nosotros nos tenemos que reorganizar porque Mar de Plata sabe que llega un caudal muy importante. Claro. Los otros días cuando estuvieron las chicas de No Me Olvides y del PAMI, decíamos esto, que Tandil, afortunadamente, viene felicitado, compre y al tope de la concientización para donar sangre. Sí, hoy por primera vez, después de ocho años, estamos en el calendario del Ministerio de Nación, de la Dirección de Sangre y Hemos Derivados. Hoy a la mañana lo veíamos en el servicio. Que ya figura, 14 de junio, colecta en Tandil, Teatro del Fuerte. Así que mañana, hoy a cenar más liviano. Sí, sí, sí. Liviano es a no comerte a lo loco, ¿no? No, no con algo calentito. Y mañana, claro, ir desayunados. Desayunados. Tema, té, café, menos leche, también va a estar para el registro de donante de médula ósea. Otra cosa que también... Opcional, vamos a decir. Opcional, obviamente. Es registro de donantes, no es que van a donar. Mañana no pinchamos de espalda a nadie. Claro. Igualmente, la pinchada de espalda es un mito porque médula ósea está en huesos largos, cadera y fémur. Bien. Lo de la espalda es otra cosa. Mañana, con la sacada de sangre... Tomamos la muestra para el bucal y aquel que dé su consentimiento para formar parte del registro. Pero hay que recordar que la compatibilidad en ese caso es uno en 40.000, por eso el registro es mundial. Y se coteja minuto a minuto. Y que tuvimos dos acá. De Tandil, vamos cuatro. Ah, cuatro. Hubo dos más, dos donantes más. Ay, qué bueno. Este año hubo uno en abril, que ya lo vamos a... Cuando se quiera acercar y dar su testimonio, que le invito a que venga a hablar y dar el testimonio de lo que es donar médula ósea, que no pasa nada. Estaría genial. Sí, sí, sí. Bien, 18 a 65 años para sangre, 55 para médula. Y 16 y 17 años, lo único que le pedimos, pueden donar tranquilamente, pero con la autorización de los padres. Bien. ¿Sí? Bien. Vienen con el padre, con la voluntad de donar, firman los dos y dona... Sí, tiene las condiciones. ¿Qué número tenemos que superar? Yo dije, ay, qué número. El año pasado, 100... El 18 para mañana es para la sangre. Este, pero nosotros... Cantidad de... ¿Quién era vieja? Ella te dice el número y ella pensó. Sí. No, no, mentira, no juego nunca, no tengo suerte. Este, mañana queremos en el centenar, estamos muy bien. Con que juntemos. Sí, no más, no más, con eso estamos bien. Ya tenemos los chicos del Polivalente acá. ¿Por qué hay que recordar? Mirá, me están haciendo así, que mañana... Mi hija va a Polivalente, segundo año y... Mañana van a donar. Los ladrillos gritos, ¿no, chicos? Van a donar y hacen campaña también para seguir trabajando. Obvio, obvio. El Polivalente es una escuela donde no se puede votar por peligro de derrumbe, pero sí pueden ir los chicos, turno mañana, tarde y noche, durante todo el año. Es para pensarlo, ¿eh? Graciela, te agradecemos mucho, como siempre, tu compromiso. Mañana, colecta. Mañana es el Día Internacional del Donante de Sangre. Coincide con esta colecta anual que va a ser en el Teatro del Fuerte de 8 a 12 con muchas asociaciones. No me olvides, Janos por todos van a estar ahí. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos con Claudia. Sí, sí.